La resolución del Tribunal Estatal Electoral sobre revocar el pasado 7 de mayo las candidaturas como diputados de los presidentes estatales de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, Juan Mendoza Reyes y Karola Antonio Altamirano, por incumplir con el principio de paridad, demuestra que se puede confiar en este instituto, declaró la panista Mariu Mavadillo Bravo. Explicó que los juicios estuvieron fundamentados con verdad y derecho porque Juan Mendoza tuvo que haber renunciado como presidente estatal del PAN desde el 7 de octubre del 2015, pero firmó con este cargo los registros de las candidaturas de diferentes panistas del 23 de febrero al 5 de marzo de este año. Por su parte, el presidente del PRD, Karol Antonio Altamirano, también incumplió con el debido proceso, dijo, pues no se inscribió a tiempo, no hizo la sesión de entrevistas y fue asignado directamente como candidato único, dejando a las y los panistas sin el derecho de ser votados. Están lanzando un mensaje muy claro que es nadie por encima de la ley, todos en igualdad, la ley aplicada en igualdad para todos los ciudadanos. En el caso de Juan Mendoza, como les habíamos comentado hace un mes, a nosotros nos están rigiendo los estatutos número 27, los que votamos en la Asamblea Nacional Extraordinaria número 27 y con esos iniciamos el proceso electoral en octubre 2015. En esos estatutos nos dice que nuestro presidente, ya sea nacional, estatal o municipal, o secretarios de comités nacionales, estatales o municipales deben de renunciar un año antes, o sea, un día antes de iniciado los procesos electorales de los estados. Esta resolución, indicó la panista, demuestra que nadie debe estar por encima de la ley y que los partidos políticos no son patrimonio de quien los dirige, porque son el instrumento para que las y los ciudadanos puedan ganar un espacio de representación. La resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral dice que el blanquiazul tiene que elegir su candidato entre las dos personas que se inscribieron al proceso electoral en tiempo y forma, y Mariuma Muniba Vadillo Bravo fue una de ellas, por lo que probablemente podría ser la próxima candidata votada como diputada por la vía plurinominal. Con imágenes de Pablo Cruz para MBM Televisión, Liliana Velasco.